Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy queremos enseñarte algo bien interesante y es cómo colocar un botón de apagado o de reinicio en tu escritorio. A veces queremos apagar rápidamente nuestra computadora o a veces en el caso de Windows, los últimos programas nos da problemas tanto para reiniciar nuestro equipo como para apagarlo. Pero qué bueno sería tener un botón en el escritorio, el cual tú le des doble clic y apague tu computadora. Eso te vamos a enseñar a crear hoy en RSC. ¿Qué vas a hacer? Vas a dar clic derecho. Esta parte aplica para cualquier Windows, ya sea 7, 8, 10 u 11. No importa. Das clic derecho, vas a nuevo. Aquí estoy utilizando Windows 11, por eso de pronto cambio un poquito el menú, pero en Windows 10 es lo mismo. Y luego vas a ir donde dice acceso directo. Das clic en acceso directo. Vamos a colocar un pequeño código o comando para crear nuestro acceso directo para que nos apague nuestro equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir chu, el siguiente código. Este código, para que ustedes lo puedan ver, lo voy a copiar de espacio.exe. Ojo aquí en esta parte. Aquí cuando llegues aquí a .exe, es importante que des un espacio, coloques un guión, y luego coloques una .exe, luego espacio, otro guión, coloques una .t y un espacio y 0, 0. Entonces, ese es el comando. chu.doe.exe, espacio, guión .s, espacio, guión .t y espacio 0, 0. Le vamos a dar siguiente. Si el código está bien, automáticamente debe aparecerle para que le coloquen el nombre al acceso directo. En este caso, yo le voy a colocar aquí, apagar con mayúscula, y le doy finalizar. Aquí ya está nuestro botón de apagado, ya con un comando, con un tipo de acceso directo. Entonces, si ustedes quieren cambiarle la apariencia, lógicamente la pueden hacer. Lo pueden hacer. Van a propiedades, clic derecho propiedades sobre el ícono que acabamos de crear. Vamos a hacerlo otra vez. Clic derecho propiedades. Luego de que le den propiedades, van a ir aquí a una opción que dice cambiar ícono. Aquí en este botón le damos a aceptar. Y aquí nos va a mostrar los íconos que tenemos. Entonces, muchas veces para apagar, normalmente es este ícono rojo, este botón, que sea más sencillo de reconocer. Entonces, vamos a ver si en realidad funciona el botón. Voy a pasar ahora una grabación por otro medio para que ustedes puedan ver si el dispositivo apaga o no apaga. Entonces, ya nos conectamos nuevamente y continuamos con nuestro video. Bien, aquí estamos haciendo la grabación, entonces ya con una cámara diferente. Entonces, vamos a darle aquí donde dice apagar. Vamos a darle doble clic. Aquí tenemos el botón y le vamos a dar apagar. Y noten, nuestro equipo automáticamente inicia el apagado. Entonces, vamos a crear otro botón que es el botón de reinicio. Entonces, continúa con nosotros. Entonces, como hemos visto, nuestro botón de apagar sí funciona. O sea, es correcto. Es una opción muy buena en nuestro equipo que nos puede ahorrar hasta tiempo, ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestro computador personal en casa. Pero nos falta un botón. Ahora queremos también que nuestra computadora se reinicie, que le damos dos veces y se reinicie en caso de que algo no esté funcionando bien. ¿Cómo vamos a crear el otro botón? Entonces, lo mismo. Vamos a darle clic derecho. Y luego que le demos clic derecho, vamos a ir aquí a nuevo. Aquí en nuevo vamos a ir donde dice acceso directo. Entonces, vamos a escribir prácticamente el mismo código. Entonces, vamos a escribir. Shoot down. Lo escribo así despacio para que lo vean. Punto. Exe. Ojo acá. Recuerden, tienen que dar un espacio. Entonces, guión. Van a colocar un guión. Y en vez de la S, van a colocar una R. Luego dan espacio, guión. Y luego van a escribir una T y espacio 0, 0. Este es para reiniciar nuestro equipo. Entonces, vamos a darle siguiente. Recuerden, si el código está bien, debe pasarles a esta ventana. O sea, si está mal, si les falta un espacio, un guión o escribieron mal la palabra, no les va a aparecer. Les va a aparecer un mensaje de error. Entonces, acá colocamos reiniciar. Entonces, colocamos ahí esa parte de reiniciar para que ustedes lo tengan presente. Reiniciar. Entonces, después de dar esa parte, le damos finalizar. Ya si tú quieres personalizar el botón, entonces le das clic derecho. Propiedades. Y aquí en propiedades, sencillamente van a ir donde dice cambiar icono. Aceptan. Y van a, pueden buscar el icono que ustedes quieran. Recuerden, el que ustedes deseen. Por ejemplo, yo voy a utilizar este. No importa cuál luce. Voy a utilizar este, reiniciar. Pero queremos ver si realmente funciona esta opción de reiniciar también en los botones. Entonces, ya vamos a pasar a otra cámara para poder ver el proceso más claramente. Entonces, no te desconectes que ya volvemos. Entonces, aquí ya tenemos nuestro botón reiniciar. Vamos a tocarlo y vamos a comprobar si funciona. Entonces, vamos a darle doble clic y noten, la computadora automáticamente se comienza a reiniciar. Lo que indica de que el procedimiento es un éxito y que el botón está funcional. Entonces, quédate para terminar nuestro video y dar más instrucciones. Entonces, aquí ya hemos terminado de hacer todo el proceso. Nuestros dos botones de apagar y reiniciar en el escritorio. Entonces, puedes implementarlo. Es algo novedoso en tu equipo. Una emergencia. Puedes hacerlo directamente desde estos botones. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Recuerda activar la campana para que recibas todo nuestro contenido nuevo que subimos los días lunes a las 7 y 45 de la mañana. RSC. Recuerda activar la campana para que recibas todo nuestro contenido nuevo que subimos los días lunes a las 7 y 45 de la mañana.